¡Venga! ¡Eso! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Ah! ¡Gracias! ¿Qué dices? ¡Ey! 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 Yo, ok, so... It's your boy. No, no, I start with it's your boy. Alright, so basically yesterday, did the performance for the break dancing. One of the... I'm gonna... Let's just restart. Yesterday, performed, finished, came back here, had food, chilled. Then yesterday, they told me, Roche, come tomorrow for 9am at a different place. But something happened, so one of the guys have to go to the doctors. So we're gonna go to the same place today at 1pm. Even though I have the volunteer work, I definitely have to quit this show, because... Because I can't... Bro, like I can't do both in it. And... Like, I feel like I failed her, but I learnt... Actually, have I failed her? No, I just... I'd rather do this, bro. I'd rather fucking do this and just pay the money to just... Live it instead of getting free... Because I get free accommodation for the volunteer work. So... So yeah, do that. But right now, I'm gonna go to a place called... Bad Breakfast. Doesn't fucking sound too good, does it? Do you like it? Do you like it? No. Do you like it? Oh no, not before? Do you like it? Oh! Okay, thanks. Yo, this looks fucking banging, mate. Awful. I mean, it's called Bad Breakfast for a fucking reason. Because it... It was bad. The only banging thing... It was banging, but I'd say... The waffles? Yes. Oh, thank you very much. Bye. Bye. Banging. Banging. Yeah, I forgot to accept oat milk. Shit. Rice kiss, frizz. And... Durranzo. I thought this was an orange. But it's apple. It's the video link, so... It's all right. He does a lot of things. He's a barber. Yeah! Yeah! Hey! 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 I like it! I like it! You do this and me this way. Yeah. Yeah. Let's go. Hey! Oh boy! dos novia wow yeah I feel good you feel good? hey what's up boys what's up boys and girls I feel good what's up what's up what's up what's up my daughter and you get up get up I feel good yeah you there's a hey 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 ¡Eh! 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 ¿Mañana vamos a entrenar? Sí. ¿Tienes entrenar? Sí, sí. ¿Dónde estábamos ayer sentados en el pasto? Mañana ya me voy. Contigo. Ya. Con ti. Con ti. No. Con ti. ¡Ponte el traje de perra! ¿Traductor? ¿Traductor? ¿Qué? Es adorante. ¿Y tú? Dile. ¡Morning! ¿Qué? Dile, dile. Chupame. ¡Oh! ¡Ya hay red! ¡Ya hay red! ¡Oh! ¡Oh, shit! ¡Ay, shit! Hay red de Wi-Fi. ¡Chupame! Un live? El Mion Hacemos un live en Instagram? Chúpame el Mion Chúpame el Mion Nooo no digas eso 1, 2, 3 Cara de verga Todo bien aqui vamos a darle ya Obvio ahi vamos ahorita Y es muy bueno Mucha suerte eh Suerte para ti también bro Hey te grabé Que queres? No, thank you, ahorita 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 Como se dice mira Subele el vestido No 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 Te grabé perra Te grabé perra Real? Yo chupame el Mion Nooo Vamos pues Let's go, let's go Checo Hey 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 Let's go Let's go Eso Hey Hey Si 5 6 7 6 2 7 7 5 5 4 6 7 8 7 8 8 9 10 9 10 ¿y si esto es fe? gracias hola buenas tardes es muy caliente mucho calor mucho calor si si es la cara es muy finita muy finita muy finita, ¿para mí? para mí derecha, izquierda vamos, vamos vamos rush chécalo hey 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 dale chupo pimuñaño jaja dale menor, dale wuuu hey hey let's go bicho hey siiii 5 6 7 y mira, mira wuuu 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 ah venga eso muchas gracias que no le voy a grabar que no le voy a grabar que no le voy a grabar checa eso muchas gracias buenas tardes muchas gracias hola muchísimas gracias cuídense venga eso muchas gracias ya gracias mucha gente en este SEMO viejo oh ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! 5, 6, 7, 8 Vamos 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 Vamos, por ti Hey, hey P*** negro Checa looo Hey, hey, hey Hey Dale Let's go, let's go Rush, let's go Eso Go Go Si 5, 6, 7, 8 Eso Oh Dale Eso Muchas gracias Buenas tardes Gracias Hola, buenas tardes No 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 Me Me Deprival Se That's right Yes Thanks Yo Itilin Not Gracias, cuídate Gracias, hola Muchísimas gracias Check, check, check Checkalo Hey, hey Hey, hey Venga Pump it Pump it Pump it Checkalo Congri, bro Hey, hey Sí Siete Y Dos, dos, dos Amigo, bro Venga Venga Eso, muchas gracias Buenas tardes Hey, what's up, baby What's up, baby? This is my video This is my video Hey, hey, hey My brother My brother Yeah 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 Okay Hey, hey Hey, hey 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 Hey, hey Hey, hey Hey Look at this Look at this Look at this Look at this Muy guapo Muy guapo Muy guapo Yo Ay, lollipop chocolate I cut their hairs in a pot Hey ¡Gracias!